¡Hola tronadores! ¿Cómo están? Agárrense, tomen su respectivo asiento porque esto simplemente se salió de control han sido agregados al código del juego las estadísticas de los movimientos Insignia tanto de Cerneas y Beltal y por su pollo que es de Greninja siendo en Cerneas el básico de tipo Hada Geocontrol que es más o menos similar a Larido 3 de energía por 4 de daño tiempo de 1 segundo y medio la única diferencia con Larido es que además del tipo pues Larido hace 5 de daño mientras que Geocontrol ya vimos hace 4 en Nivel Tal tenemos el cargado de tipo Volador a la Mortífera 50 de energía por 85 de daño mismos números que por ejemplo Martillazo solo quitando por ahí la probabilidad de aumentarnos el ataque eso con a la Mortífera no pasa, no sucede y por último gente, la joya de la corona Greninja con el básico de Shuriken de Agua 14 de energía, realiza 6 de daño y es de un tiempo de 1 segundo y medio así de roto puede llegar a estar Greninja al menos sobre el papel ahorita estaremos haciendo las respectivas simulaciones pinta de maravilla tanto para Greninja como para Cerneas por ahí y Betal es que la cobertura de Volador no le ayuda mucho el Master Abierta de todas formas veremos a cada uno a continuación arranquemos con Greninja en Liga Super suponiendo que eventualmente a lo largo del año le van a dar Hidrocañol lo vamos a simular así primero con su básico actual el que sería Burbuja cargado está Jumbrío y el ya mencionado Hidrocañol a día de hoy frente al meta actual de 1500 Greninja gana 16 combates perdiendo 27 empatando 0 que es lo que sucede cuando le ponemos el básico de Shuriken de Agua no es que así le dé la vuelta a la tortilla mejora unos escaloncitos teniendo 18 victorias contra 24 derrotas y un empate solo que donde se nota la gran diferencia respecto a Burbuja y Shuriken de Agua es Liga Ultra en 2500 Greninja pues con el Hidrocañol ahí de Hipotético y Burbuja gana 12 pierde 35 y empata 0 números muy pero muy malos para nuestro buen amigo Greninja que sin duda le hacía falta ese Shuriken de Agua ya que se lo ponemos y como sube gente tiene 20 victorias contra 27 derrotas empatando 0 sé que en el papel pues sí sigue teniendo menos victorias que derrotas pero de tener 12 a tener ahora 20 o sea sí sí es un gran cambio sí vemos que que Greninja pues va a tener su cierto juego con este nuevo básico que cuando se lo van a dar posiblemente en su committee day no así como le han hecho qué sé yo con se me viene a la mente el pollo este blaziken que le dieron anillo ignio y además le agrega un patada ignia siendo anillo ignio legacy pero el otro no supongo que Shuriken de Agua pues no va a ser legacy se lo podremos dar con una MT normal pero quién sabe eso eventualmente lo descubriremos pasemos a ver a Cerneas de Bolón Pimpollo en la Master League poniendo al nivel 50 siendo 100% bla 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 con el set actual de ataques dígase placaje a bocajarro y fuerza lunar Cerneas gana 16 partidas perdiendo 18 empatando 1 muy parejo siendo prácticamente 50-50 que es lo que pasa cuando le ponemos su nuevo básico Geocontrol que además de ser Spammer tiene Staff ya que comparte su propio tipo de hada ganaría 20 perdiendo 14 y empatando 1 sin duda a Cerneas le conviene un pero un montón tener Geocontrol en su moveset ya por último haciendo una simulación muy rápida respecto a Evil Tal vemos que con el set actual Alarido Pulso Hombrio Ondas Certera que siempre es la respuesta a todos tus problemas gana 16 pierde 18 empata 1 le quitamos lamentablemente la Onda Certera para ponerle su nuevo ataque insignia que ahorita ya se me fue su nombre en español a la Mortífera en efecto gana 14 pierde 21 empata 0 de hecho baja un par de escaloncitos y es que aunque sea de su propio tipo volador el meta actual de la Master abierta como que no le ayuda del todo tener esa Onda certera si te beneficia en escenarios como por ejemplo Dialga el señor Topo Metal dígase los aceros en general si le brinda una muy buena cobertura y pues con ala Mortífera no es que haya mucho planta en el meta mucho lucha no se me ocurre bichos casi no los encontramos este es el gran problema y ahí lo tienen gente emociona la verdad estos ataques sobre todo en Cerneas y Greninja muchas pero muchísimas ganas de probarlos solo que cuidado truchas porque Niantic hasta que no debuten hasta que no lleguen tal cual los movimientos al juego pues le puede cambiar las stats ya sea para bien para mal los pueden buffear los pueden nerfear pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!